Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son... Se es más dependiente si se es más inculto. Y México ha hecho 50 años mínimo, de los cuales yo soy testigo, por desculturizar al pueblo de México y darle un bagaje, un equipo de juicio para que el presidente de nuestro país diga, te voy a dar un comercial, voy a hacer un comercial Viva San Felipe de Jesús. Y se defienden posturas. Pues yo no sé, yo creo, bueno, no se puede trabajar en la televisión y ser un hombre normal. Y yo llevo que deben ser 40 años en la televisión. En la televisión, no sé, uno no madura, uno se pudre. Entonces, en la televisión se aprende muchísimo. Y eso, ahí aprendí muchas de las cosas negativas que tengo. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas. 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 Gracias.